Quiero ratificar que el hecho de que el cumplimiento de la ley debe ser sin duda la regla que permita la convivencia pacífica. Nosotros reclamamos a Conagua la manera en que ha venido manejando este tema, sobre todo las omisiones que por tiempo ha venido dando Conagua en la aplicación de la ley. Y hoy el conflicto pretende llevarlo a determinaciones incorrectas, indebidas. Por ejemplo, que funcionarios de Conagua determinen que se derribe una empresa sin más ni más. Nosotros no desconocemos que las facultades las tiene esa institución. Nada más que la ley que regula la construcción de este tipo de infraestructura fue posterior a la construcción de esa empresa. Y ninguna ley puede ser retroactiva. En ese sentido, debemos hacer valer el Estado de Derecho y los menoritas son tan mexicanos como cualquier otro mexicano, como los arambulis o como los ciudadanos de cualquier otra región del Estado.